Quiero invitar a Sara Castro, que me dicen que va a cantar con Pablo Vélez. Ahí está Sara, está preparada. Bueno, nada más que decir, dejamos a Pablo Vélez y Sara Castro en esta final de Canal El Club. Siguiendo una ilusión, cegando por completo mi razón. Tuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Tuve la manzana, pura amor. Quiero ya enamorarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como te quiero, ser yo la fuerte. Solo te he perdido, cambio tu sinceridad. Quiero que mi corazón te olvide. Porque siempre soy yo la lanza a la fuerte. Tienes tibia que limpias y me abrazas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy el dueño de tu corazón. Tienes tibia que limpias y me amas, que no hay nadie como yo, que no hay nadie como yo, que no hay nadie como yo, que no hay nadie como yo. Tienes tibia que limpias y me aburrido. Tienes tibia que limpias y me aburrido. Tienes tibia que limpias y me aburrido. No es correcto, no puedo compartir lo que no se me dio. Yo soy la dueña de tu corazón, yo soy quien sobra en esta habitación. Yo soy la dueña de tu corazón. Quiero ya no amarte y encerrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Solo te he pedido acá, cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin contente. Porque este te soy llora de la mala suerte.